Y baje, baje, vamos a bailar Y baila, baila, baila y no pares a más Que bailando las penas, las penas se dejan pasar Cosquillas en el alma se siente al bailar Y baje, 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 baje Con ángeles y duendes vamos a soñar Y baila, 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 baila y hasta girar Con gracia tu cintura se mueve al compás Y así que rey, 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 bailo yo Y así jala y jala y jala y bailas tú Y baila que la vida es una fiesta Y así que rey, 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 al compás Y así jala y jala y jala y sin querer Tú como una mariposa que la baila atrás Que bailando la vida se despierta Y así que rey, 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 rey Y así que rey, rey, rey Alation ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡No es así! ¡Calma! ¡Malvina! ¿Puedo hacer una pregunta? ¡Feli! ¡Feli! ¡Calma! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pero te pido! ¡Calma! ¡Que que o... ¡Fel! ¿Por qué pedí desculpas a Franca? Pedi porque... ...no quiero hablar sobre la doutora, quiero hablar de otra cosa. ¡Aquilo no fue un acidente! En esta casa... ...hay cosas muy extrañas. ¡Muy extrañas! Acontece estas esquisitices... ...y eso que... ...esquisitices todo el tiempo. ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! ¡No sé qué es eso! ¡Feli! 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 ¡Calma! ¡Estamos con vosotros! ¡Feli! ¡Todo bien! ¡No está sozinha! ¡Estamos aquí! ¡Por favor! ¡Feli! ¡Calma! ¡Atrombadinha atrapalhou! ¡Mas juro que ahora voy a contar para Thiago sobre a Mari y Simon! ¡No! ¡No, Steph! ¡Esta carta tiene que ser guardada para el futuro! ¡Fel! ¡Que vingativa! ¡No! 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 ¡No y Lucas que llevó a Neney a Franca. Es cierto, Cielo, pero no. Cuidado, entró en el cuarto, me vio desmaiada, vio a Neney que se protegió, y llevó a Neney. Esto fue un aviso. Quieren nos assustar. No lo sé. Tengo miedo de Franca, no puedo negar. Ella estaba tan... extraña. Sombra. No me guste. Volte aquí, garanho. ¿Escuchaste lo que Cielo dijo? ¿Va a decir que ella está con ciume? Ya te dije esto muchas veces. Calma, Malvina. No hay justificativa. Franca hace esto por causa del problema que tiene con usted. ¿Qué problema ella tiene? Porque en algún momento... Ficamos que usted no recuerde, sabe? Chica, está rico. Está bien, está bien. Franca, 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 Franca. Esto no me interesa. Me interesa se meterme con mi familia. Mi hija y Malvina. Y ahora voy a conocer. Tato, esto es muy grande o que estoy muy magro. No, está perfecto. Parece un luchador de verdad. Fique tranquilo. No, 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 no. No voy a luchar. Voy a ir. Pero, Ramma, Ramma. ¿Quién habló en luchar? Es todo tu acción. Es show, ¿entendó? Escucha, yo necesito un nombre. Yo soy el Anjo Vermelho. Y tú sería como mi Robin, ¿entendó? Sí, sí. Ya sé, ya sé. Olivo era assassino. Ramma, ¿viste tomando alguna cosa vencida? No, 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 no bebé nada. Falei por falar, Lu. Tá, déjame pensar. Ya sé, tronco vermelho. Tronco igual a Ramma, tronco vermelho. ¿Vocé es vermelho? Es, soy vermelho. No, ¿tato? Yo estoy fuera. Espera, espera, espera. Fica aquí, fica aquí. Escuta, Ramma, hay mucha grana en la parada. Lo que usted va a hacer es actuar. Solo yo luto. ¿Atenas actuar? Solo actuar. Yo luto. Ya sé, yo soy el Anjo Vermelho. Sí. Y usted el Anjo Vengador. Coloca. Olé. Vamos para el ring, pessoal. Vamos, vamos, vamos. Y ustedes. Y sí. Ah,case. Y sí. Y sí. Y sí. Y sí. Y sí. Y sí. ¡Asias, eh? Creo que está a la cara. Voy a ponder, sirve. ¡Es un jaz! Espera, no estoy escuchando, parece que quiere te apavorar por qué hizo con la caipira. No, está por su ligando, por que está a soprar por mi. es solo eso. Voy a poner en la voz. ¡Vale! ¡Shh! ¡Aló! ¿Quién está hablando? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Quién está hablando? ¿Fue usted que me llamó, linda? ¿Marcio? Ay, perdón, perdón. Quisiera llamar para Tato, claro. Tato, Marcio, me confundí. Es muy parecido. Bueno, tal vez un acto falho, no sé. Tal vez. Bueno, hasta más. No, 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 espera, espera, no desligue. Ya que estamos hablando, podíamos conversar personalmente, cara a cara. ¿Para hacer qué? Bueno, yo falei conversar, pero si quieres hacer otra cosa, puede se propor. Ahora se vio. ¿Está bien? Es lo que yo dije, solo yo te hago rir. Entonces... Ay, Marcio, yo voy a deitar porque estoy muy cansada, pero tal vez que quieras vir a mi cuarto un poco. ¿Es serio? Claro, yo estoy me trocando y ya estoy indo, ¿tá? Tchau. ¿Vio? Lo que yo te dije, ella está caída por mi, cara. ¿Crees? Sí, claro, si acorda, mi. ¿Qué te hará? 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 ¿Vendores no que es plena mata alma envenenado? Ya decía mi avó, ella decía... ¿Qué te hará? ¿Qué te hará? Estáte escoï bueno, yo que entendemos. ¿Escoá, escoá... ¿Ése emprimece? No, no no... Vamos a ir al quarto de los páracos. Haciendo un propósito. No, no no, no, no. ¿Ó, no vamos a Jay? Viva, viva y viniz. ¡Suscríbete al canal! ¡Múmia! Múmia, múmia, múmia. Múmia, 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 múmia. ¡Valeu, ¿eh? Valeu mesmo? ¡Valeu, ¿eh? ¿Valeu, ¿eh? No, no, no. ¿Cá está loca? ¡Mélody! ¿Cómo puede pensar? ¡Es piada! ¡Es piada! ¡Muito feia, feia! ¿Es verdad que te dio unos paganos a Melody? ¡No! ¿Apaga la luz? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, está, perfecto! ¡Apaga! ¡Tá, paga sim! ¡Valeu! Turmán bien, ¿eh? ¡Va, me cuenta! ¡No! ¡Papá, te conto! ¡Tá bueno! En dos lados. Dos. Qué maldita. Están todas muy malditas. Son cuatro enfogadas. No, juro que no me acuerdo. Pidí para no hacer eso. Sí, pero qué caro. No hicimos nada con eso. Las portas se fecharon, ¿no? No te preocupes. No te preocupes, Steffi. Es un plato que se come frío. Si, están con fome, puedo quitar mis comida. Continuem limpando as engrenagens do relógio. Rato, rato. Que isso? De novo, Zeca? Você não estava ouvindo. Por isso, me diz uma coisa. Sim. É verdade que você deu uns pega na Melody? Não, não dei. Deu sim. Não, não fiz nada com ela. Mas me diz uma coisa, você não... Eu não fiz nada com a Melody, eu não fiz nada com a Melody, tá bom? Somos amigos. Você é um deus. Sou um... Um deus supremo. Tá, 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 tá bom, Zequinha, tá? Esfria um pouco, tá bom? Cadê o Rama e o Tato? Eles não estão aqui. Como a Melody beija? Deus, a Melody tem... Me mostra como é. Um jeito... Me mostra. Que papo é esse de te mostrar como ela beija, cara? Ficou louco? Aí, eu já ficaria sabendo. Não, não, não. Não te interessa. Mamãe, mamãe. Mãe. Vai, atende. Tá. Que é, Zeca? Que é? Que é? Isso não se faz com a mãe. Tá, tá. Que te importa o que eu faço com ela ou o que eu não faço? Isso não... Além disso, que se dane a minha mãe. Ela não é confiável, é uma mentirosa. Não. Ela não é uma mentirosa. Foi um mal entendido. Só isso. Do que tá falando? Como? Do que eu tô falando? E você? Eu tô falando da minha mãe, Simon. Mas como assim? Do que tá falando? Claro, é da sua mãe. Ela não mente pra você. Eita, difícil, hein? A sua mãe, atende ela. Agora, atende. Filho. Preciso de ajuda. É da recepção. Me ajudem, por favor. Você sabe o que eu daria pra ter uma mãe? Você não faz ideia. Escuta, Simon. Eu preciso de você. Vamos, levanta. Tá bom, vai indo. Se eu não chegar, começa sozinho, tá bom? Paga a comissão. Vamos lá? Onde? Pra quê? O que foi? Perdeu alguma matadura? Não. Eu vim aqui pra tirar as suas. A Marvin estudou isso por vingança. E sabe por quê? Porque ela tava se agarrando com o Simon na sua cama. E agora? Tava me falando disso, né? Luta! 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 Rama, 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 espere, 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 calma, cara. Relaxa, relaxa. Relaxa, eu acompanhei pra caramba, eu tô fora. Ô, juiz! Ô, trepurador, ataque. O anjo vermelho cai sobre ele. Vontagem aberta. O anjo vermelho é contábil. Ô, juiz! Ô, juiz, ele pegou pelas costas. O anjo vermelho dizendo, vamos nos atribuir o cara. O anjo vermelho nos atribuir. Juiz, tem que fazer alguma coisa. Vai dar um avanço. Aí está o gigante do Lantan. Vão, não! Vão, não! E atacam quando ele volta. Vão, 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 vão! Vão, vão, vão! Vão, vão! Vão, vão! Vão, vão! Vão, vão! Eu vi o livro. Dos cadeados. Esse é onde está. Você quer? Não. Por enquanto. João Cruz mandou esquecê-lo. Nós não podemos abri-lo. Eles podem. Está chegando no máximo. O que vai fazer? Alô, Charles. Eu tenho uma coisa para te falar. E você? Novidades? Novidades? Não, nenhuma. Tudo bem. Diz que não tem sinal para ela ligar pelo rádio. Vai, agora. Alô? Charles? Está caindo o sinal. Liga pelo rádio. Ok. Estou ligando. Agora vamos ouvir a voz do seu chefe. Estava na sua mesa. Franca, os valores do tato dispararam. Então ativem o alarme, rápido. Ih, o que tem o tato? Imagina que sua preocupação é só profissional, não é? Não. Me apaixonei. Lucas, o tato não é seu amigo. Nenhum deles é. Viu, Nicolas? Onde te levou a vingança? Ela extraiu o pior de você. Calma, Nicolas. Está em todos os seus dentes. Ouviu todos? Lema ótima. Olho por olho, dente por dente. Vamos levá-lo para a mansão. Assim os meninos não ficam fáceis. Isso, é loucura. Não, isso é loucura. Pegue a arma. Não. Pegue a arma. Pegue a arma. Gracinha. Uma luta titânica. Uma luta titânica. Isso! Aí está o vingamento. Um bom traje a frente. Mostra que o lance está de novo. O vingamento está sofrendo. O curador não tem dó. Nem vocês são chágeis. Vamos, anjos. Esse é o momento de quatro. O anjo de bem marco de dar sido de reá. É emocionante, a luz de feliz. O vingador, vamos, anjos. Aí está. Aí está o anjo do vingador. Ele vai me pegar. E o anjo termina. O vingador domina o brilho de alegria. Os anjos das costas nos desastres. Os anjos podem vencer. Podem vencer. Vamos. Um, dois, somos ruins. Eles tiram a máscara. Um, dois, três, dois, 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 dois. Um, dois, 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 dois. Um, dois, 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 dois. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, bueno, ¿eh? ¡Chegó muy rápido, Marcinha! ¡Yo soy rápido! ¿Y tú? ¡Yo estoy aquí! Bueno, digamos que me confío, ¿sabes? Sé que soy irresistible, claro, pero... Ya probaste algunos salmones, y ahora quieres volver al caviar. Eso lo entiendo, pero es solo por curiosidad, ¿sabes? Eso no es para vingar de alguien, es como... ¿Quieres vingar? No sé. Si quieres ir, puedes ir. La puerta aún está abierta. ¿Vale? ¿Quieres saber? Quiero ir. Pero para casa. Y con vosotros. ¿Vamos? ¡Alsa, Mandy! ¿Qué sucedió con vosotros? No era tan cauteloso. Me gusta eso porque... Prova que... No es un niño. Ahora... Parece un poco más romántico. Seducido. ¿Qué sucedió? Nada. No es nada. No es nada. Solo... Bueno, estoy con un poco de miedo... De que alguien entre y... No es nada. 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 No es algo que... No es nada. No es nada. No, 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 no. No, 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 no ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Vamos a ir! ¡Después continuamos! ¡Sí! ¡Después continuamos! ¡Tago espera! ¡No, no, no! ¡Deja el! ¡Quer saber? ¡Relájate un poco! ¡Porque eso es muy fuerte! ¡Vocés tiene que ir llevando! ¡Tienes razón! ¡Vamos conmigo en un lugar! ¡Nos dos! ¡Aguantariam de ser! ¡Vamos! 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 ¿Me dejó sacar de la ropa? ¿Cómo me voy a negar? ¡Ahora usa tu imaginación! ¡Que el resto lo hago! ¡Está bien! ¡Yo solo quiero ver la cara de su madre después de eso! ¡No! ¡Pobre Marcino! ¡Ele no tiene culpa! ¡Son los amigos que contagian a él! ¡Cállate! ¡A Gésmín no puede hacer eso! ¡Fale para ella! ¡Diente por dente! ¡Ah, no! ¡Es como! ¡Vocé! ¡Vocé! ¿Vocé, Viu Ramón? ¡No! ¡Ele debe estar en la grandaia por ahí! ¡O Ramón es un pedazo, es! ¡Lindão! ¡Tiene muchas mujeres en la mano, ¡mortadas! ¡Cerqueza! ¡Como! ¡Como, como así! ¡Enciumar! ¡No! 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 ¡Yo no encilmeí! ¡Ah, está bien, Caridad! ¡Yo estaría encilmada! ¡Para eso! ¿Qué te gusta? Hoy es así, mañana no es así, no es así. ¡Cala esa boca! ¡Para! Charity, chico, escúchame. Haz un creme en el rostro porque Marcio no gusta de garotas que tienen gorduras, así como espinas, ¿sabes? Él no gusta. Ah, vale. También, te puse un hidratante porque tu cara parece una vicha. No, no, vale. ¡Fique aquí! ¡Voy a matar! ¡Se acuerdan! ¡Vamos a matar con vosotros! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Você mentió! ¡Después que he quebrado sabe la clara! ¡Vamos a matar con vosotros! ¡Vamos a matar con vosotros! ¿Qué tal, Ciganín? ¿Estás listo o amento? ¡Quase! ¡Lo hice! ¿Qué ha pasado? No puedo dormir. Pero nos ayudamos. Vamos al cuarto. Precisa, la gente. Aguanta, guarde el agua. Cuidado. Ahora se ve a mi pega. ¿Dónde? Friado. Friado. Gelado. ¡Vá a la madre! ¡Suscríbete al canal! Enquanto o Anch renowned. En aquello financiado? Está agréentemente calado. E aí... cyberninha O que o ainsi Opportunity Agora vejaен seguro Bola Ya! Espeitas Eu gosto Ispeita Claro i el la para las el creo que pero la la Duas. Rama, 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 você tirou a máscara de lotador, isso é uma regra. No se faz isso. Tá, certo, certo. Eu não sabia. Estavam te quebrando, mas ganhamos carot teeth. Tá, tá, agora o problema é sair daqui. Como vamos sair, Tato? Como vamos sair? Pela porta, ué. Como é que a gente fue. Que grande luta nós fizemos, não é mesmo? Ah, pessoal, ele é novo. Eu não sabia de nada. E minha tia, confeiteira. A minha trabalho em casa. Escuta, Vingador. O quê? Por que não tira a minha máscara agora? Ué, porque você não tá usando. Es una broma. Ahora entendí. Están con una cosa nuestra. No, la máscara, dejé en el ring. Para con las piadas. Ellos quieren la dinero. Quiero la dinero. Si no hay una revancha. Entra ahí. Calma, calma, calma. ¿Quién es su jefe? ¿Quién es ese o esta morena? Están con Charles. Veja si el imán del reloj está en el mismo lugar. Ahora. Traz el modificador de voz. ¡Para, Nico! Eso no estaba en los planos. Si no gusta, caí fuera. Cuidado de los niños. Cuidado de eso. ¿Qué fue? ¿Está con sueño? Un poco. Un poco de sueño. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Bauer, sé que está con Charles. Solta el ahora. Escucha bien esto. No acepto la orden. Si quieres negociar, venga a ti. O mejor, venga a escuchar lo que va a decir. ¿Quién escucha Charles? ¿Quién escucha Charles? ¿Quién escucha Charles? ¿Quién escucha Charles? No puede hacer nada con él. No puedo hacer nada con él. Ya lo hice y voy a hacer más. Si él no hablar. Venga aquí. No me obligue, Bauer. No entiendo. No me asustes. No me asustes. No brinque. O comienza a derrubar bonecos. No voy a repetir. No voy a hacer nada. No entiendo las reglas. Pero el dinero es nuestro porque ganamos. No me asustes. No me asustes. No me asustes. No me asustes. El Wiman está en lugar. Tenemos señal. El dinero está todo ahí. Está ahí todo. Nos vemos. Podíamos haber quedado con la mitad. Me agradecemos por no quebra em casa. Bauer-se. Veja como está o rameiro. ¿O qué fue? Rama! Rama! Es muy bueno. ¿Ahora cómo se haces? ¿Ahora, Bauer? Veja como está a Jasmine. Jasmine, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puede hacer nada con ellos, lixo. Aló, Tato, ¿qué pasó? ¿El Rama? Chame una ambulancia. ¿Qué pasó? Nico, Nico, problemas con los niños. Vamos, vamos. Nicolas, esto tiene que parar ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? No va a llegar una ambulancia, noayan con ellos. ¿Qué pasó? ¿Cómo está ahora? ¿Están bien, bien. Espantame a mí. Alguien. ¿Qué pasó? Vamos a bloquear los señales, menos los de Tato y de Rama que están cerca de casa. ¿Vale con Rama? Solo quiero angustarlos. No me matarlos. Corta el impulso de Rama. ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó conmigo? Vea a Jasmine y me avisa. Vea si está bien, si no tiene más convulsiones. Fique conmigo, un segundo. Aló. Hola, Tato. Rama no tiene más convulsiones. Perfecto, vengan para acá, vengan para acá. Fique conmigo. Voy a terminar con Charles. No, no, espera. No, no, no. No, 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 no. Tico. Mamãe me perdó. Mãe, querida. Não sabia de nada, juro, eu fiquei chateado. Tudo bem, não se sinta culpado, não tem culpa. Sim, sim, eu tenho que me sentir culpado, mãe. Eu sou um moleque imbecil, perdão, eu fiquei chateado. Tá bem, você já teve sua pequena vingança, não teve? Sim, eu sou um idiota. E você, como vai, o que houve? Ah, eu estou bem, não. Não é nada grave, stress, com certeza. Além disso, eu sou meio fraca com todas essas coisas. pero... velo así, este libro conoce? A Orestian? No. No? No. Sienta aquí. ¿Puedo? Claro. Se trata de Agamemnon, que era un rey grego... que sacrifica a la hija para ganar la batalla de Troia. Clitmenestra, que era sua esposa, enfurecida com isso, o matou para vingar a morte da filha. Mas depois, Orestes, que era filho de ambos, mata a própria mãe para vingar a morte do pai. E depois, porque isso não termina aí, as Irinhas, que eram deusas pavorosas, reclamam o sangue de Orestes em vingança por ele ter matado a mãe. Entendeu? Uma cadeia de vinganças. Uma vingança que gera outra vingança. E como termina? Com a justiça. Esse é o mito grego do nascimento da justiça. Esse é o primeiro julgamento da história. É muito feio o que vocês fizeram. Não se sentem mal? É muito feio, mas ele mereceu. Parece ser tão boa, Karen. O cara era de quinta. Você não percebeu? Falando em gente de quinta... Me poupa do seu sarcasmo, baixaria, tá? O quê? Steph, pode me emprestar sua venda, por favor? Aham. Steph, me empresta sua venda, porque se emprestou sua cama, tem que me emprestar sua venda. Aliás, aproveita porque aqui tem cada bicho traiçoeiro, não é mesmo? Fale por você, Palito. Tchau! 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 Tá feliz agora? Não, Marcinho. Elas pensaram que você tinha me prejudicado. Por isso quiseram se vingar e te dar uma lição. Eu não sei. Quem sabe eu não entenda como você é. Escuta uma coisa, caipira fofoqueira. Se eu te abrir espaço, foi para te fazer um favor. Só isso. E agora você e suas amigas barrageiras vão me pagar. Se respondermos a um ataque com outro ataque, a única coisa que vamos conseguir será outro ataque. Claro que, às vezes, somos tão atacados que o desejo de vingança torna-se forte. Parece o caminho mais fácil, não é? Mas sempre é o melhor. O que foi? Está cansado? Está cansado? Senta. Coloca isso. Não estou conseguindo achar a localização. Ative. Ative. Olha! Oi, Nico. Alô, Franca, Franca, escuta. Eu peguei o Charles. Me ajuda. Eu vou aplicar a pentotal sódio nele. Me ajuda. Eu não sei como fazer isso. Vem pra cá. Nico, isso é uma loucura. Eu sei, eu sei. Por isso quero ajuda. Posso matar o cara. Eu não sei como aplicar. Vem pra cá. Nicolas, é muito perigoso. É sério. O que estou falando? Você está com a Cielo. Deixa eu falar com ela. Eu falo com ela. Não, estou sozinho. Esquece ela. Anota o endereço. Orestes 4566. No lo hago. Voy. Dicen que la vingad es el honor de los deuses. Pero para nosotros, somos simples mortales... la vingad solo tiene destrucción. Nada más. Mamma, solo quedé llorado. No quería me vingar de usted. Sé. Pero también sé que te hicieron muy mal. Tu padre. Yo también. Bien, ¿puedo darme un consejo? Puede. ¿Puedo? Nunca, nunca vayas por el camino de la vingancia. Porque el te destruirá. Mi hijo, mi querido. Si ella ya va a recibir alta, quiere decir que está mejor. Que ya está fuera de peligro. No, vamos ver si nos entendemos. Ya expliqué todo esto a ella. Ella tiene un pensamiento místico. No sé como decir. No entiendo. Lo que pasa es que ella no acepta la medicina ocidental. Ella prioriza la calidad de vida en vez de la duración. Desculpe, doctor, mas... Estoy entendiendo cada vez menos. ¿Cómo? ¿A su madre no habló sobre la condición de ella? Sí. Sí, habló, mas... Parece que no todo. Bueno, mira, yo... 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 Lamento decir que el estado de su madre es muy, muy grave. No entiendo. 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 ¿Está diciendo que... Nicolás, soy yo. Desculpe, pero hay mucho tránsito. Estoy llegando. Nicolás, no hago nada. Ya lo he hecho, ya lo he hecho. No lo he hecho. No lo he hecho. Ya lo he hecho. Ya lo he hecho. No lo he hecho. Salva. ¿Estás bien? Ya, estoy bien, ¿y está bien? ¿Vas a ti? No creo. No entiendo. Vacavolo, ya iré deslrar porque tendré una dosa. Hesos no. No entiendo, esto no es una asunto. Puede robá-lo. No importa, hay una pique en la policía. Digo que me atacó, me defené. No lo haré, no me condenaré. ¿No estás pensando? Esto no es una asunto. ¿Me escuchaste? ¿Está agiendo por despeito, por vingança? Vingança, no. Justiça franca. ¿Me escuchaste? ¿Está agiendo por despeito, por vingança?